Santo, santo, santo es el Señor El cielo y la tierra llenan tu amor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Bendito el que viene, no es el Señor Santo, santo, santo es el Señor El cielo y la tierra llenan su amor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Bendito el que viene, no es el Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Bendito el que viene, no es el Señor Santo, santo, santo es el Señor El cielo y la tierra llenan su amor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Bendito el que viene, no es el Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Bendito el que viene, no es el Señor 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 Bendito el que viene, no es el Señor